Core domination Take the objectives Me fui para Me fui para Para el centro verde Para mirar este Estoy girando el segundo piso a ver si veo a alguien ahhh ahhh ay puñera hay cabeza pero 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 y 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 hay uno por ahí mate que me acaba de matar el lado tuyo cabrón se lo mira y 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